Lápiz Consciente aclara el malentendido mi gente El día de hoy Lápiz Consciente tuvo que dar la cara de manera inmediata Ya que Lápiz Consciente es un hombre de familia, tiene muchos años, casado con Nurka que es su mujer de toda la vida Lápiz Consciente mi gente, no duró ni un día para responder y aclarar el malentendido De esta fotografía donde se observa a Alessandra MVP Que parece ser como que está en la piscina de la torre donde vive Lápiz Consciente Tiene mucho parecido esta piscina, no sé si es el mismo diseño pero de que se parecen, se parecen Si ustedes observan la fotografía junto a este video donde Lápiz Consciente tuvo que hacer y mostrarle a los fanáticos De que no es la misma piscina, de que Alessandra no estuvo en la casa de Lápiz Consciente Hay un marketing ya que ustedes saben que Lápiz Consciente está en tiradera con Mozart a la para El ex esposo de Alessandra MVP Muchas personas piensan de que Alessandra o Lápiz Consciente Ellos se juntaron como para hacerle la maldad a Mozart a la para Porque aunque no estén juntos, la gente se iba a burlar de Mozart a la para Si Alessandra hubiese estado con Lápiz Consciente Pero Lápiz Consciente no esperó ni dos días y aclaró todo este malentendido Como le dije anteriormente, dice Lápiz aquí No vengan con su faranduleo barato, que la mujer que esté conmigo no puede ser figura pública Y yo no soy tan bajo para saltar con una payasada así Yo soy un hombre familiar, bájenle algo, que le gusta mucho estar creando chismes raros Y puso un símbolo aumentándole la madre a todas esas personas que quisieron de una forma u otra crear esta polémica Mirenlo bien, este video que publicó Lápiz Consciente tiene mucho parecido Si que lo tiene, pero Lápiz aclara de que no, no en la misma piscina De que él no va a poner ese huevo, no va a hacer esa panchada de estar con una mujer Aclaró también que su mujer no puede ser figura pública Son su criterio Al igual que Bad Bunny reveló de que no le gustan las mujeres hechas Así que dejen tu comentario aquí debajo, que opinan ustedes Lápiz Consciente, aclara el rumor de que Alessandra hubiese estado en la piscina del papá del rat Lápiz Consciente Hasta aquí será nuestro video de hoy Recordándole suscribirte a tu canal de YouTube Farandularos Boy, dale like, comparte todo el contenido Y será hasta la próxima Vamos allá Gracias 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 Gracias